Para que todas y todos empecemos a ocupar la bicicleta como un modo de transporte. Aquí la ciudad de Puebla ha tenido una evolución muy importante que queremos que más y más poblados se puedan sumar a este uso para visibilizar la bicicleta como un modo de transporte y que mejor que por medio de programas internacionales, de los cuales a partir de hoy seguimos participando.